hola qué tal en esta ocasión les voy a enseñar la nueva función que incorporamos en nuestro archivo de excel punto de venta ok es muy sencillo ustedes no van a tener que hacer absolutamente nada todo se va a hacer de forma automática esta función se trata de un backup que se hace al momento de cerrar este archivo ok es muy simple este esta función o este vídeo va a estar en la carpeta de tutoriales y pueden o recuerdan si se van al menú principal abren tutoriales aquí se encuentran todos los tutoriales de este archivo pueden ver cada uno de ellos estos están vinculados a nuestro canal de youtube los dirigirá para allá ok no los quisimos poner dentro del archivo porque si no el peso sería demasiado y no se podría compartir en nuestra nube bien entonces aquí va a ser la parte número 12 yo creo que la vamos a poner por aquí o un link chiquito este vídeo es sumamente rápido bien en qué consiste esta nueva función bueno muchos clientes nos han comentado que tienen miedo a que ellos desconfiguren borren o hagan algo que dañe el archivo porque a veces los que compran esos archivos no son los que principalmente lo están ocupando no se lo dan a sus trabajadores se los dan a otra persona no entonces esa persona se encarga de hacer el llenado de las bases de datos o de los movimientos que tengan entonces tienen miedo de que ellos vayan a desconfigurar alguna macro alguna función como funciona esta macro es muy sencilla al momento de que ustedes estén ocupando este archivo de que ya lo vayan a cerrar va a generar un backup automáticamente ok en su ordenador en su computador en su escritorio lo va a generar ok y ahí va a ir guardando el backup diario que hagan ustedes si por algún motivo llegan a perder o borrar o dañar el archivo este archivo que están ocupando pues fácilmente se podrían ir a la carpeta de backup de punto de venta y recuperar el archivo del día anterior que estuvieron usando entonces es muy sencillo y muy seguro de ocupar para aquellas personas que no tienen un buen nivel de excel y necesitan ocupar ese archivo con mayor seguridad sin miedo a perder sus datos que han llenado por días entonces vamos a ver cómo funciona ok tenemos aquí nuestro archivo si pueden ver funciona perfectamente recuerden que este archivo no funciona en las computadoras mac ya que nosotros creamos nuestros archivos en computadoras windows ok entonces genera cierta incompatibilidad estar usando macros creadas en mac y macros creadas en windows entonces eso es lo principal y también que no funciona en celulares ni tabletas ok tienen que tener eso presente nosotros siempre lo especificamos en nuestras políticas de venta en nuestros anuncios que nuestros archivos no funcionan en celulares no funcionan en tabletas no funcionan en computadoras mac y lo principal que no son softwares ok nosotros hacemos sólo archivos de excel programados con visual basic por lo cual no son controlables de forma remota como tal por lo mismo de que no se pueden controlar en la nube no existen algunas opciones como es que se conecten de forma de red local esa es una opción que nos han comentado mucho y por team weaver ok eso ya es cuestión de cada cliente ok cómo funciona es muy sencillo vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer que llenamos un producto en este caso vamos a hacer lo que sea no vamos a hacer este ejemplo muy rápido damos guardar si vemos la macro ya está guardando y listo no ya se guardó este producto si le doy clic en cuaderno pueden ver que se me pone una foto por default que dice foto no disponible ok entonces no hay necesidad si quieren poner una imagen pero pues recomendamos hacerlo para que cualquier persona que esté ocupando este archivo identifique ese producto ok bien vamos a hacer esto vamos a guardarlo imaginemos que ya acabamos de llenar todos nuestros productos antes de cerrarlo quiero que observen algo voy a minimizar y si pueden ver en mi escritorio no hay absolutamente nada no hay ninguna carpeta no hay ningún archivo no ni tampoco en mi barra ok entonces qué va a pasar yo al momento de cerrarlo se va a crear una carpeta ok automáticamente de backup de punto de venta quiero que lo observen vamos a guardarlo y vamos a cerrar ok cerramos y automáticamente aparece una carpeta que se llama backup punto de venta ok abrimos y si pueden observar ya hay un backup del punto de venta o de nuestro archivo que estábamos ocupando no se guarda con el día lo sea 28 de junio de 2022 y la hora no que son las 21 horas con 22 minutos y 50 segundos ok entonces así es como ustedes pueden proteger su archivo vamos a hacer un ejemplo de si yo no sé el archivo actual que estaba ocupando vamos a abrirlo nuevamente este se encuentra en esta carpeta de este equipo descargas prueba backup no este es el archivo que estábamos ocupando ok los archivos que se crean como backup son totalmente independientes ahí se van a ir guardando conforme ustedes vayan cerrando ocupando el archivo al momento de cerrarlo se va a ir creando un nuevo backup ok entonces no se sobre escribe sino que crea varios ok vamos a hacer otro ejemplo ya son ya pasó un minuto más vamos a hacer cualquier movimiento ok para hacer el tiempo damos guardar recuerden que está en la carpeta del escritorio quiero que lo observen cómo se crea de forma automática en esta no sino en este que está en mi escritorio ok quiero que lo observen más detalladamente ok entonces aquí tengo mi archivo voy a cerrarlo ok y si pueden ver que ya se creó aquí un nuevo archivo ok con la fecha y la hora actual no entonces esta función puede ir o esta macro puede ir al principio cuando ustedes abran el archivo o cuando lo cierren o ambas no si ustedes quieren como que doble protección aunque ya sería como que mucho en lo personal de que cuando abran se crea un backup o cuando cierren se crea otro backup no entonces ya es decisión de cada quien nosotros mandamos este archivo liberado para que ustedes tengan esta macro también ya sería cuestión de ustedes que lo configuren a sus necesidades ok entonces vamos a hacer el ejemplo que somos una persona x que nos desconfigura este archivo no sé yo a mi base de datos imaginemos aquí ya tengo muchísimos datos los voy a borrar en este caso ok ya me borraron bases de datos ya me borraron hojas vamos a darle eliminar aquí hay un punto que hay que aclarar es que si la persona que desconfiguró el archivo que borró cosas a lo mejor no desconfiguró la macro como tal de esta de hacer backup al momento de que ustedes cierren este archivo para abrir uno de backup les va a crear un backup de este mismo archivo que de que están cerrando si es que están en el mismo día fíjense la fecha que es actualmente ahora son las 9 29 de la noche del 28 de junio del 2022 ok teniendo ese en mente imaginemos que esta persona hasta lo guarda ok vamos a cerrarlo bien y si pueden observar me voy a la carpeta de mis backups y aquí ya se encuentra un nuevo backup no con el archivo dañado o mal no si pueden ver este es el último backup que es el 28 de junio del 2022 a las 9 con 29 minutos aquí pueden verlo entonces este no tendrían que abrir si no van a abrir otra vez el archivo dañado no entonces solamente fíjense en eso vamos a borrarlo y aquí ya ustedes pueden encontrar el archivo guardado de hace unos minutos ok es más vamos a abrir de nuevo este archivo bueno la carpeta y vamos a borrar el archivo original por así decirlo para que vean que pues se puede recuperar la información borramos se me perdió el archivo por alguna razón ok lo único que tienen que hacer es dirigirse a la carpeta de backups ok vamos a irnos aquí esta es nuestra carpeta de backups y lo único que tienen que hacer es irse al día anterior en este caso a los minutos anteriores a la pérdida o a la desconfiguración del archivo y vamos a traerlo de vuelta a la carpeta original bien ya que si no mal recuerdan pues estas otras carpetas que se encuentran junto al archivo original son muy importantes para poder utilizar el archivo vamos a devolverlo y ok ya ya tenemos el backup de unos minutos anteriores no de este día pero de unas cuantas segundos o minutos anteriores el ustedes le pueden volver a cambiar el nombre vamos a cambiarlo a punto de venta otra vez ok punto de venta volvemos y ahí está ya está listo para usarse vamos a abrirlo ok para que vean que funciona correctamente este backup y así pueden ver ya nos abre el menú principal pero me interesa que vean que si se encuentran los datos que registramos anteriormente no nos vamos a la base de productos y aquí está lo que registramos hace unos minutos entonces así es como va a funcionar este backup ustedes pueden recuperar el archivo dañado en la configuración que tenían ya sea del día anterior o de unos minutos anteriores o de unas horas si es el caso entonces esta es la nueva función que se le agregó a este archivo para los que obtuvieron o compraron anteriormente este archivo con la versión anterior pues si van a tener que volver a comprar este nuevo archivo no para tener esta marca eso sí es muy importante aclarar ok bien entonces así es como va a funcionar ustedes no tienen que hacer absolutamente nada el backup se va a hacer automáticamente no si ustedes no sé a lo mejor y no quieren tener aquí cientos de archivos bueno pues pueden ir borrando que no sé cada mes borra los backups anteriores y se quedan con el más reciente y así se van no lo pasan a otra carpeta o lo suben a su nube pero obviamente las macros no van a funcionar en la nube es nada más es para que se resguarda y el archivo y ya si es necesario pues lo vuelven a descargar no entonces así es como ustedes van a ocupar esta función bien eso sería todo de mi parte es muy rápido este vídeo tutorial solamente es para explicarles que ya cuenta con la función de backup nuestro punto de venta ok muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por su confianza y nos vemos para el siguiente vídeo hasta luego